¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos el piloto español Carlos Sainz Jr. cree que puede ser igual de rápido que el Monegasco Charles Leclerc a una vuelta. Y bueno, como sabemos el piloto español oriundo de Madrid necesita tiempo y ajustar algunas pocas cosas y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, luego de tres temporadas en la categoría reina al automovilismo, el Monegasco Charles Leclerc demostró ser uno de los competidores más rápidos a una vuelta. Está consiguiendo resultados que ni por casualidad merecía su máquina, una de las mayores complicaciones para el piloto español Carlos Sainz Jr. a la hora de enfrentarse al mismo. Bueno, como sabemos en estas dos primeras clasificaciones de 2021, el español oriundo de Madrid no pudo igualar el alto rendimiento de su compañero, el piloto Monegasco Charles Leclerc. Y a pesar de aquello, Sainz está seguro de que puede llegar al nivel del piloto Monegasco, o sea, su compañero equipo, porque según los datos, con un poco más de adaptación y de tiempo va a conseguir estar rodando en ese mismo ritmo. Bueno, y estas fueron sus declaraciones al respecto para el medio Motorsport que dice así. Sé que Charles Leclerc es un experto en clasificación y particularmente al volante del Ferrari parece estar como en casa, solo exactamente esperar del monoplaza cuando tenemos condiciones de alto agarre. Bueno, una vez halagado el trabajo que hace su compañero escudería, el propio Sainz también dijo que siente que sí puede llegar a igualar su rendimiento y también dijo esto. Pero al mismo tiempo, si hay algo que he visto durante estas dos primeras carreras es que no soy más lento que él en ninguna de las curvas. Entonces, sé que si mejoro las vueltas puedo ser igual de rápido que él. Bueno, y por último, el nuevo competidor de escudería Ferrari también explicó que un poco más, que con un poco más de adaptación y con un poco más de tiempo, seguramente podrá verlo junto al propio Leclerc en clasificación y esto fue lo que también dijo. Ahora es cuestión de centrarse en cómo juntar las vueltas, ver cómo lo hace él y qué puedo hacer yo para mejorar esas vueltas. O tal vez solo necesito un poco más de tiempo y más experiencia. Veremos cómo, veremos, pero lo que veo en los datos me anima y personalmente creo que es cuestión de tiempo. Y bueno, y para terminar este video quiero responder esta encuesta de Carandriver España que dice así. ¿Puede Carlos Sainz igualar a Charles Leclerc en clasificación? Yo opino que sí y bueno, mi opción salió 69% y con esto me despido. Adiós, comifuera, chao.